La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer algunos temas que los padres de familia deben verificar antes de confiar a sus hijos e hijas en los campamentos de verano, actividades que son muy comunes durante esta temporada vacacional. En primer lugar, checar que los campamentos cuenten por lo menos con un instructor por cada 10 niños, planear con tiempo y seguridad cada actividad que cuenten con personal capacitado en primeros auxilios y con un botiquín, así como verificar que los alimentos sean frescos, higiénicos y saludables. Asimismo, deben supervisar que las visitas a museos, parques o industrias sean en lugares seguros donde tengan programación de protección civil, ya que esto dará tranquilidad a los padres de familia mientras ellos continúan con sus actividades laborales. Reconoce el Contralor del Estado, Alejandro Padrón Moncada, que la Contraloría Interna de Gobierno del Estado dio cuenta de las irregularidades que se presentaron por la calidad de la obra en Avenida Muñoz de esta capital, luego de que la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas dio a conocer este tipo de situación una vez que se presentó un hundimiento por una falla hidráulica en una de las arterias laterales de dicha obra. Debe aclararse que una deficiencia en algún trabajo no implica en automático una responsabilidad administrativa, por eso es importante analizar cada una de las circunstancias de la obra a fin de definir si habrá o no responsabilidad al respecto. En lo que va del año se ha procedido a la clausura definitiva de tres estancias infantiles para madres trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, esto debido al incumplimiento en la infraestructura de las viviendas donde se cuida a los menores, además de que se constató que se daba de alta a los supuestos beneficiarios con el objetivo de obtener una beca que no se aplicaba a ningún menor. Lo anterior lo dio a conocer Fidencio Lázaro Hernández, delegado federal de esta dependencia, quien además recalcó que el personal de estas estancias es altamente calificado y tienen la sensibilidad para el trato a los menores. Tenemos una estructura de titulares en las estancias infantiles, quienes son personas serias, muy comprometidas y muy profesionales. Es gracias a su esfuerzo que no hemos tenido ningún percance, aseguró Fidencio Lázaro Hernández.